Muy buenos días, es un gusto poder estar con tantas mujeres hoy listas, listas para entregar lo mejor a la sociedad, a ellas mismas y sobre todo a sus familias. Tengo una profunda emoción y satisfacción el estar el día de hoy con ustedes, en este evento tan significativo donde celebramos la entrega de paquetes de emprendimiento a 600 mujeres valientes y perseverantes, beneficiarias del programa Mujeres Jefas de Familia del Sistema Estatal de I. Estos 600 kits que hoy entregamos de manera simbólica, vamos finalmente a ayudar a 1.800 mujeres con una inversión del gobierno del Estado de 45 millones de pesos, los mejores invertidos porque son para ayudar a las mujeres que sacan adelante a sus hijos en este estado. Con esta nueva etapa del programa se suman ya 1.800 mujeres que tienen en sus manos la posibilidad de transformar sus sueños en realidad. Un aplauso a todas esas 1.800 mujeres. En el año 2023 recibí mi kit de productos del hogar y quiero decirles que me cambió la vida, ya que es impulso muy grande para iniciar mi emprendimiento. Hoy en día sigue creciendo gracias a las constancias y dedicación con la ayuda de mis hijos. ¿Qué les digo? Los sueños se cumplen cuando nosotros los creemos y los tenemos adentro, en el corazón y en nuestra mente y trabajamos para lograrlo. Yo algún día soñé con ser gobernadora y hoy soy gobernadora de Plastal. Así que hay que soñar en grande, soñemos en grande para ser personas que podamos levantar este país y este Estado. Muchas gracias. Felicidades a todas las mujeres guerreras que hoy están con nosotros.